... Esta mañana hemos decidido ir al aeropuerto de Sevilla y ponernos a hacer una protesta, a hacer mucha cola en la ventanilla de Iberia para protestar sobre la situación, hacer como cartas de reclamación y hemos ido las 400 personas de la caravana, hemos empezado a hacer las cartas de reclamación luego hemos cantado, hemos bailado, hemos salido, ha sido una acción bastante bonita que ya veréis los vídeos, estamos bastante contentas y en solidaridad desde luego con todas las personas deportadas y con los compañeros que han sido retenidos que ayer en el vuelo de las 4 y media de Barcelona a Dakar salía hacia Senegal un chico deportado senegalés y entonces parte del vuelo de la gente que iba se negó a subirse al avión cuando se iba a realizar una deportación es muy impresionante de esta acción que 40 personas que no se conocen y que se van de vacaciones, se paralicen y digan no queremos participar de este tipo de represión que se está llevando a cabo desde hace años y que ahora ya por fin la gente empieza a responder pero no deja de ser impresionante la unidad que se mantiene para eso entonces la respuesta que se tuvo fue paralizar el vuelo, bajar a la gente y detener a 5 personas y en el segundo vuelo suben otra vez al chico senegalés para la deportación y ahí hay gente que se sigue rebelando y detienen a otras 6 personas en total son 11 personas retenidas ¿cuál es el tema? que el senegalés ha sido deportado porque el vuelo sale y estas 11 personas han sido retenidas y ahora mismo estamos esperando a ver que nos van a decir de cuál es la situación pero en principio desde luego pierden el pasaje y parece ser que amenaza de varios años de no poder ir ni con Bueling ni con Iberia ¡Gracias! ¡Gracias!